Lo que para ti es más fácil, pero lo que más tiempo te ocupa, ¿no? Y como has dicho, soy muy activo en las redes sociales y eso tiene un lado bueno, pero también tiene un lado de que te enganchas, o sea, al final vives pegado en teléfono... ¿Has estado adicto? ¿De alguna manera? Sí, no, no, de alguna manera no. O sea, yo creo que una cosa es la que le dedicas cuatro horas al día, todos los días, no seguida, pero si te pones a sumar... Bueno, de hecho ahora hay una aplicación que te dice, ¿no? El diablo hizo esa aplicación. Pero entonces, obviamente es una adicción, porque si necesito estar todo el tiempo viendo qué dicen los demás de mí... La repercusión que tiene lo que has hecho... Yo tomo aquí una foto, aquí pasándomelo de lujo con Alex, pero no es el momento que tomo la foto, es que empiezo a ver el feedback, cómo responden, pecadores, qué guapo, no sé. Y aunque tú dices no le doy importancia a los comentarios, estás todo el tiempo refrescando para ver qué impacto tuvo en los teléfonos de los demás. Y luego ya te enganchas a la sobreinformación, todo el día leyendo cosas, leyendo periódicos, leyendo cualquier cantidad de... viendo un documental de un gato que se sube a un árbol siete veces... Y al final... Viéndolo varias veces. Entonces, yo me lo quité porque yo terminé dándome cuenta que lo primero que yo hacía era abrir el teléfono, que me costaba hablar con la gente. O sea, podía estar en una sala ausente y muy presente en otro lugar. Y al final ni estaba en el otro lugar, porque es a través de un teléfono, ni estoy presente aquí. Y al final, creo que me hacía daño a mí. Entonces, a veces estamos más enfocados en lo que la gente nos ve que en producir, en vivir. Y me decía, bueno, las redes sociales no son... Yo nunca dije que eran malas las redes sociales, pero sí te pueden hacer daño. O sea, te pueden hacer mal.